¿Qué tal? Buenas noches, sean bienvenidos al resumen de noticias de hoy, 31 de julio del año 2019. Vamos con la información. El Poder Ejecutivo presentó formalmente el proyecto de reforma constitucional que propone adelantar las elecciones generales para el año próximo. Cabe resaltar que Martín Vizcarra hizo pública esta iniciativa en su mensaje a la Nación el 28 de julio. Llegó la hora. El Poder Ejecutivo presentará hoy el proyecto de reforma constitucional que propone el adelanto de elecciones generales para el año 2020 al Congreso de la República. Esta iniciativa también incluirá las disposiciones de aplicar la paridad y alternancia de género y la no reelección del jefe de Estado en ese proceso. En primera instancia, se busca modificar de manera temporal la Ley Orgánica de Elecciones. Sin embargo, la norma señala que no podrían realizarse comicios electorales faltando menos de 270 días, por lo que el gobierno buscaría crear nuevas leyes por tratarse de una excepción. Seguidamente, se podrán incluir tres reformas políticas recientemente aprobadas por el Parlamento, las cuales tratan sobre la paridad y alternancia de género, inscripción y cancelación de partidos políticos y regulación del financiamiento indebido. En segundo lugar, el Ejecutivo buscaría reducir los plazos para convocar a elecciones generales en 120 días, ya que la actual legislatura sostiene que el mandatario solo podría convocar a comicios electorales con 270 días de anticipación. Según las informaciones en Palacio de Gobierno, especulan que la norma sería aprobada en el menor tiempo posible en la Comisión de Constitución de Legislativo y que la propuesta estaría siendo admitida en septiembre próximo. De esta manera, Vizcarra Cornejo estaría en la facultad de convocar vía referéndum a la población a decidir si la propuesta es la más idónea en octubre. Si la ciudadanía muestra respaldo ante la mencionada reforma constitucional, el jefe de Estado convocaría a elecciones en diciembre para el próximo abril 2020. Cabe resaltar que esta propuesta indica que los vicepresidentes que asumieron la presidencia de la república no podrán participar en las elecciones de 2020. Radio Santa Rosa, Elías Guillén. La vicepresidenta de la república Mercedes Arauz rompió su silencio luego de ciertas especulaciones de distanciamientos con el jefe de Estado Martín Vizcarra. Arauz indicó que la propuesta que realizó el jefe de Estado se encuentra dentro del marco constitucional. En estos últimos días, luego de las celebraciones por fiestas patrias, diversos medios de comunicación especularon sobre un presunto distanciamiento entre el presidente de la república Martín Vizcarra y su vicepresidenta Mercedes Arauz. No obstante, el día de ayer la también parlamentaria rompió su silencio y manifestó que la solicitud que está proponiendo el jefe de Estado es constitucional. En el Congreso, como todos, me quedé bastante sorprendida. ¿Y cómo interpreta que el presidente Vizcarra no haya coordinado con usted esta medida? Me imagino muchas cosas, pero la verdad, no sé. El tema de que no hayamos podido conversar es lamentable. Creo que pude haberle dado mi mirada sobre el tema y una opinión que quizás la tomada o no la tomada, pero hubiera sido una opinión que debía haber escuchado. Además, advirtió que la medida que está tomando el poder ejecutivo se está realizando en el mar de un clima de inestabilidad política y que esto podría generar incertidumbre en la sociedad peruana. El último año ha sido un año muy tenso, muy difícil y ni el ejecutivo ni el legislativo se han puesto a la altura que debían haberse puesto para poder encontrar un espacio de diálogo. Ha habido muchos momentos muy difíciles de confrontación y creo que el grave error que ha tenido, y creo que también todos, como sociedad, los que podemos dar opinión, los que podemos dar nuestro sentir y nuestro parecer, tenemos la facultad de poder orientar a la opinión pública, hemos estado muy exacerbados y hemos usado de manera frívola dos instrumentos constitucionales. Cabe recordar que el pasado domingo 28 de julio, durante su mensaje a la Nación, el presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció que presentaría un proyecto de reforma constitucional ante el Parlamento Nacional, en el cual se planteaba el adelanto de las elecciones generales para el 28 de julio del 2020. Radio Santa Rosa, Elías Guillén. El empresario Celso Dextre Cuaresma indicó ante el equipo especial Lavallato que Jorge Yoshiyama, sobrino de Jaime Yoshiyama, le habría solicitado que deposite 50 mil dólares a su cuenta como aporte fantasma para la campaña presidencial del año 2011 para Keiko Fujimori. La lideresa de fuerza popular Keiko Fujimori atraviesa su momento más difícil. Ahora, el empresario Celso Dextre Cuaresma acusó ante los fiscales del equipo especial Lavallato a Jorge Yoshiyama Sasaki de exigirle depositar 50 mil dólares a la campaña de Keiko Fujimori. Como se recuerda, Jorge Yoshiyama Sasaki, quien es sobrino de Jaime Yoshiyama Tanaka, fue acusado por la Fiscalía de Lavado de Activos de ser una pieza clave para reclutar en Lima una red de personas que prestaron su nombre a fin de simular falsos aportes a la campaña de Fujimori Gucci en el 2011. Tiempos después, reconoció los delitos y se ofreció a colaborar con la Fiscalía. La Fiscalía le atribuyó en ese entonces a Jorge Yoshiyama ser colaborador de la presunta organización criminal formada al interior de Fuerza 2011, hoy llamada Fuerza Popular, para lavar los ilícitos que habrían recibido el partido fujimorista. Según la tesis fiscal, Yoshiyama Sasaki habría contactado a Giancarlo Bertini Vivanco, Eric Mato Monge y al congresista Jorge Castro, ex miembro de Fuerza Popular, para pedirle buscar personas con solvencia económica que puedan simular ser donantes de la campaña de Keiko Sofía Fujimori y firmar recibos falsos. Por otro lado, los abogados Humberto Abanto y Juliana Loza indicaron que el dinero era lícito, aportado por empresarios que no querían aparecer como donantes. Además, aseguraron que no existe ningún acto de corroboración de las declaraciones de los testigos. Cabe resaltar que Keiko Fujimori cumple 36 meses de prisión preventiva en el marco de las investigaciones que se le siguen por el caso Odebech. La medida fue pedida por el fiscal Domingo Pérez, quien la acusó de recibir dinero de la empresa brasileña a través de Jaime Yoshiyama. Esta medida fue aprobada por el juez Richard Concepción Carguancho el año pasado, informó César Martínez, Radio Santa Rosa. Nunca tuve una reunión privada con él, por lo tanto, es totalmente absurdo afirmar que el señor Barata me haya entregado 10 mil dólares. Hoy se reanuda el plan de restricción vehicular pico y placa. Los vehículos cuyas placas terminen en número par no podrán transitar por las principales avenidas de Lima. Luego de que culminaran los feriados con motivo de las fiestas patrias en el Perú, la comuna limeña anunció que hoy miércoles 31 de julio se reanudará la restricción vehicular pico y placa en los tres ejes viales más importantes de la ciudad, las cuales son la Panamericana Sur, Evitamiento, Panamericana Norte, Javier Prado, La Marina y Tangna, así como también las avenidas Garcilaso de la Vega y Arequipa. En este sentido, la Municipalidad Metropolitana de Lima comunicó que este miércoles 31 de julio los conductores viajen a bordo de vehículos particulares de categorías M1 y N1, cuyas placas terminen en número par no podrán circular por ninguno de los tres ejes viales. Por otro lado, el día jueves 1 de agosto no podrán transitar por estas vías los autos de placa impar. El horario en el cual se debe cumplir la norma es de 6 de la mañana hasta 10 de la mañana y en la tarde de 5 p.m. a 9 de la noche. Los agentes de la División de Tránsito de la Policía Nacional del Perú serán los encargados de fiscalizar el cumplimiento de la medida. Además, cabe recordar que a partir del lunes 5 de agosto, los conductores que no acaten el plan Pico y Placa serán sancionados con multas efectivas de 333 soles y 20 puntos menos en la licencia de conducir infractor. Por último, vale señalar que los vehículos con placas terminadas en número par no circulan los días lunes y miércoles, mientras que los que tienen placa que termina en número impar no pueden transitar por ninguno de los tres ejes viales los martes y jueves. Radio Santa Rosa, Elías Guillén. Hasta aquí la información en Radio Santa Rosa. No olviden compartir todas las informaciones de esta emisora a través de nuestras redes sociales. Conmigo será hasta mañana.